Ahora les voy a cantar Este gusto regional A mi pueblo consentido Que nunca voy a olvidar Cirándaro de los Chaves Hermoso y bello lugar Ahorita que voy llegando De alegría quiero gritar Ay, 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 ay Qué gusto me da Cuando diviso mi pueblo Y su hermosa catedral Ay, 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 ay Qué gusto me da Cuando diviso mi pueblo Y su hermosa catedral Y su hermosa catedral Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para bailar zapateado Él tiene el primer lugar Hombres, mujeres y niños Todos lo saben bailar Tiene su jardín y kiosco Y el adondra el monumento Al doctor Ignacio Chávez Nativo de este lugar Ay, 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 ay Qué gusto me da Haber nacido en Guerrero Muy cerca de Michoacán Ay, 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 ay Qué gusto me da Haber nacido en Guerrero Muy cerca de Michoacán Muy cerca de Michoacán Ay, 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 ay Y ahora Chanito García Zapatele Paisano Ajúmela Calentano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay El día 10 de septiembre El santo de San Nicolás Es la fiesta de mi pueblo La mejor de mi región Los campesinos del pueblo Una milpa te traemos Todos juntos te cantamos Santo, santo Nicolás Ay, 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 ay Qué gusto me da Cuando diviso mi pueblo Y su hermosa catedral Y su hermosa catedral Y su hermosa catedral Ay, 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 ay Y así suena fortaleza Pobre tierra caliente Ajúmela Calentano Música 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 Ya me voy a despedir Me regreso a la ciudad Para seguir estudiando Y a mi pueblo yo apoyar Cirándaro de los Chaves Mi pueblo donde nací Adiós le digo a mi gente Pronto voy a estar aquí Ay, 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 ay Qué gusto me da Haber nacido en Guerrero Muy cerca de Michoacán Ay, 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 ay Qué gusto me da Haber nacido en Guerrero Muy cerca de Michoacán Muy cerca de Michoacán Ay, 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 ay Música Música Música